Bueno, pues vamos a continuar en el canal. Continuamos en el canal. Yo sé que no os gusta que hable de este tema, pero aunque no se hable, está y está a la orden del día. Y es que realmente es un tema que nos va a perseguir. Es que nos va a perseguir hasta que no pase lo que tiene que pasar. Y es que realmente hay una controversia, ya lo sabéis, con Argentina que es impresionante. Yo desde aquí, desde el canal, apoyo y apoyamos y los mexicanos sé que apoyan a los argentinos y sé que quieren lo mejor para los argentinos, pero el presidente yo creo, el disque presidente que tiene Argentina, yo creo que lo primero de todo tendría que estudiar modales, eso para empezar, para dirigirse a otro presidente. Me da lo mismo que sea AMLO, me da lo mismo que sea Perico, el de los palotes, me da igual. Sinceramente, es muy mal hablado. Es cierto que me he estado mirando videos y demás, es cierto que llegó a insultar a los mexicanos, llegó a insultar al presidente, a AMLO. Pero no sé por qué llegan a estos extremos y hasta este punto, este disque presidente. Le digo disque presidente más que nada por la forma tan despectiva que tiene de hablar. Es muy mal hablado. Por lo pronto tendría que dar un poco de ejemplo a lo que viene siendo al pueblo. Pero, oye, vamos a darle tiempo, vamos a ver si cambian las cosas y vamos a ver si realmente va a hacer lo que va a hacer. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver un video que pone el presidente Javier Milei vuelve a insultar a México y AMLO le responde como se merece. Bueno, ya lo tenemos aquí. Hay una cosa también que no se me olvide, por favor, os lo pido. Créditos totalmente, estrategia evolutiva, ¿de acuerdo? Créditos estrategia evolutiva os saldrá también por aquí. Y tenéis el canal de estrategia evolutiva aquí abajito en la cajita de información donde podéis ir a su canal y también suscribiros, ¿de acuerdo? Vamos a ir poquito a poco viendo el video, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, sinceridad a tope, ¿vale? A full. Y ya sabéis, todo lo que tengáis que decir con respeto y educación serán bienvenidas. Todos los comentarios. Los que no, YouTube los bloquea. O sea, no os molestéis en decir pendejadas porque no os va a servir para nada, que lo sepáis, ¿vale? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor, regálame un like y suscríbete al canal y dale a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Y si ya te parece chido el video, lo puedes compartir en tus redes sociales también, que con eso también me estarás ayudando muchísimo, ¿vale? Venga, vamos a empezar. En una entrevista explosiva con la cadena de televisión NTN, Miley arremetió contra López Obrador, el presidente mexicano. ¿La razón? Las declaraciones del mandatario sobre las elecciones presidenciales en Colombia, donde el ganador fue el mandatario Gustavo Petro. Las palabras de Miley fueron duras, calificando a López Obrador como verdaderamente patético, lamentable y repugnante. La furia se desata cuando cuestiona su derecho a dictar qué es votar bien y qué es votar mal en otros países. A ver, lo primero de todo es que yo lo que no entiendo es por qué se tiene que dirigir a alguien. Me da igual que seas de izquierda, de derecha, de medio, de abajo, de arriba. Me da igual. Dirígete bien a una persona, ¿me explico? O sea, no tienes por qué faltar el respeto a nadie. Y esto es un consejo que te doy y me da igual que seas presidente, me da igual que seas un truño en la calle, me da igual lo que quiera que seas. O sea, tienes que dirigirte bien a las personas para dar ejemplo al pueblo, sin más, ¿vale? Yo, de corazón, os vuelvo a repetir, le deseo lo mejor al pueblo argentino, le deseo lo mejor. Y mis mexicanos también les desean lo mejor al pueblo argentino y que suban y que crezcan y todo. Pero, por favor, o sea, no podemos permitir de que hable de esas maneras un disque presidente, por el amor de Dios. O sea, eso no puede, es que no puede. ¿Qué cabeza cabe, por el amor de Dios, cómo eres tan mal hablado? Un auténtico terremoto verbal. Pero la tormenta no termina ahí, acusa a López Obrador de arrogancia fatal, insinuando que este líder se coloca como juez y jurado sobre la decisión democrática de los colombianos. A ti lo que te pasa realmente es que, pues a lo mejor eres de izquierdas o eres de derechas, yo mucho tampoco de política entiendo, ¿vale? Las cosas como son, pero es cierto que, evidentemente, porque no entiendas de política, no puedes mirar hacia otro lado cuando hablan despectivamente de alguien que quieres, ¿no? O sea, de alguien a quien quieres, como es México y a los mexicanos, ¿no? O sea, no puedes mirar para otro lado, evidentemente. Pero yo creo que aquí lo que ocurre es que son unos de derechas y otros de izquierdas. Y, evidentemente, pues, bomba explosiva total. Una ofensa para toda una nación. Pero, ¿por qué tanta hostilidad? Se le atribuye al líder mexicano pertenecer a un grupo político de San Pablo, ahondando en acusaciones más profundas. Además, critica su propuesta de cambio, tildando la de izquierda radicalizada que, según él, ha conducido al empobrecimiento y al fracaso económico, social y cultural en otros lugares donde se aplicó. Las críticas no se detienen. También se acusa a López Obrador de desviar la atención de los problemas de su propio país, Argentina. La izquierda, según él, ha sumido a Argentina en un estado paupérrimo. Un grito desafiante para que sus seguidores aclamen sus palabras, desviando la atención de los problemas locales. Sin embargo, la respuesta no se hace esperar. El presidente mexicano califica la elección del ultraderechista Javier Maile como un autogol para Argentina. El escándalo político se intensifica. Esta confrontación retumba en la región, mientras la izquierda y la derecha se enfrentan por el rumbo de América Latina. Las palabras agudas y las acusaciones vuelan alto, creando un ambiente de tensión y controversia que desafía los límites de la diplomacia. Un duelo verbal que enciende pasiones y deja al descubierto las fracturas políticas en la región. La situación se tensa aún más con las palabras incendiarias de Maile. Acusa al presidente mexicano, López Obrador, de insultar al Papa Francisco y a Rusia. Pero eso no es todo. Su retórica provocadora va más allá al desafiar las grandes potencias económicas rompiendo lazos con China, Rusia y México. ¿Cuáles son las consecuencias? China, con deudas pendientes por miles de millones de dólares con Argentina, amenaza con sanciones si no se resuelve este impago. Esta disputa económica pone en jaque al país sudamericano, sumido ya en mínimos históricos con el peso argentino en caída libre. El presidente mexicano, lejos de quedarse callado, responde desafiante. Afirma que México, a diferencia de Argentina, es una nación rica que no depende de los dólares ni de Estados Unidos. Un cruce de declaraciones que amenaza con redefinir las alianzas comerciales en la región. La situación se torna aún más crítica al advertir sobre la posible dolarización de la economía argentina. El alza vertiginosa del índice de precios al consumidor mes a mes, un impresionante 8,3%, señala una economía en descontrol. Pero, ¿quién es Javier Miley? Un hombre con ideas radicales, simpatizante de Donald Trump y con una postura desafiante ante las grandes potencias. Yo no sé, yo no sé qué pensaréis vosotros de Donald Trump, pero es cierto que a mí ese hombre, pues como que tampoco me cae muy bien las cosas como son, ¿vale? No me cae muy bien, directamente no me cae, ¿vale? El resultado, una inminente amenaza de sanciones por parte de China si no se resuelve la deuda externa. El mundo económico observa con atención esta confrontación, preguntándose hacia dónde llevará esta escalada de tensiones. Un drama político y económico que podría reconfigurar el mapa comercial y financiero de América Latina. Pero, atención, el verdadero problema no termina ahí. El presidente mexicano, López Obrador, ha dejado claro que México no es Argentina, alegando tener una economía sin deudas y en crecimiento, mientras que Argentina sufre una inflación del 180%, un escenario económico alarmante. La trama se intensifica con el corredor interoceánico, un proyecto crucial para el comercio. Si México se niega a transportar mercancía hacia Argentina, los argentinos enfrentarán una situación crítica para sus negocios. El tablero geopolítico se agita aún más. En una cumbre reciente, tanto el presidente Biden como el mandatario chino, ex-Ginping, tuvieron reuniones privadas de más de una hora con el presidente mexicano. ¿El objetivo? Asegurar la exclusividad en el corredor interoceánico. Una batalla de poder que involucra miles de millones de dólares en inversiones. Es que yo creo que realmente aquí lo que se tiene que hacer es pagar la deuda y ya está. O sea, sí que es verdad que tenemos que dejar un poco de tiempo porque es cierto que acaba de entrar, este disque presidente de Argentina acaba de entrar al mandatario. Y claro, debemos dejarle un poco de tiempo, pero ya directamente, ya como nos ha tratado, ya como nos ha dicho de que no va a pagar y ya como tal, pues como que no ha empezado muy bien. El asunto no ha empezado muy bien, las cosas como son. Disque presidente de Argentina, no has empezado muy bien. Espero que acabes mejor que como has empezado. Un poquito nomás te pedimos. El desafiante tono que Javier Maile adopta hacia figuras de gran influencia como el Papa Francisco y el presidente Putin ha sembrado dudas y preocupaciones sobre su liderazgo dentro de Argentina. También tengo entendido también que también insultó al Papa, pero es que luego también he visto un video donde el Papa le recibe, le da un abrazo, le da un beso, pues tal, pues no sé qué, pues no sé cuántas. O sea, hay muchas controversias aquí y hay muchas como que no sabes a quién creer, ¿no? O sea, o estos videos como tal, o estos videos en concreto, o cualquier video que se haga, ¿vale? O directamente ver las imágenes de lo que hace ese presidente, ver lo que dice ese presidente. No podemos tampoco mirar un video y dejarnos manipular por lo que pueda decir un video tampoco, ¿no? Pero evidentemente si tú ves un video que está desarrollado por una cadena de televisión, por ejemplo, y que está desarrollado con fundamentos, pues entonces dices, bien. Porque claro, estos videos son como que un poquito controversiales, ¿no? Según qué videos. Cuidado, ¿eh? No estoy diciendo este, pero según qué videos sí. ¿Podría esto marcar el inicio de un potencial despliegue dictatorial en la región por parte de Maíl? Las tensiones geopolíticas se intensifican y existe el temor real de que Argentina se hunda en un aislamiento tanto económico como político si continúa por este camino. El rompimiento de lazos con las principales potencias mundiales, China y México, plantea un panorama incierto para Argentina. ¿Cómo logrará el país escapar de este laberinto en el que se encuentra atrapado? El futuro económico de Argentina está pendiendo de un hilo en medio de esta encrucijada geopolítica que desdibuja su posición en el escenario mundial. La discusión sobre los efectos económicos de la dolarización en Argentina se ha convertido en un tema candente. La realidad aplastante es la carga insoportable de impuestos sobre los ingresos en dólares. Las conversaciones con amigos argentinos y creadores de contenido en plataformas como YouTube confirman la magnitud abrumadora de los impuestos que se aplican a estos ingresos. El ingreso de dólares al país resulta en una devaluación considerable, dado que los bancos retienen una porción sustancial, aproximadamente alrededor del 30%. Después de atravesar este proceso, junto con los impuestos locales, la cantidad final que realmente llega a manos de los receptores es ínfima en comparación con el valor inicial. Esta situación no hace sino profundizar el complejo escenario económico que enfrenta Argentina. La propuesta de una economía dolarizada para Argentina plantea preguntas sobre sus posibles beneficios. Si Estados Unidos brindara la oportunidad de emitir una gran cantidad de dólares para fortalecer la economía argentina, esto podría parecer una solución tentadora. Sin embargo, la relación entre el expresidente Donald Trump y Javier Miley, que sugiere un flujo masivo de dólares hacia Argentina en caso de que Trump regrese al poder, plantea interrogantes sobre la devolución de dicho capital, lo cual genera incertidumbre. Igual te da más cerro más temprano, vas a tener que pagar la deuda, no hay más, y eso es a huevo. O sea, no vas a poder escapar de ningún lado, de ninguna manera vas a poder escapar. Vas a tener que pagar, y eso es a huevo, y eso es así. La situación se complica con la actual administración estadounidense, ya que se duda de la capacidad de Joe Biden para acceder a una cantidad sustancial de dólares y apoyar la dolarización de la economía argentina. Esto levanta preocupaciones entre los trabajadores argentinos, ya que la conversión del peso argentino a dólares podría resultar en una pérdida considerable de valor adquisitivo, haciendo que el dinero se desvanezca en el proceso de cambio de moneda. La posibilidad de la dolarización como una tentadora solución para Argentina está rodeada de un paisaje lleno de riesgos e incertidumbres. Si bien podría proporcionar un estímulo inicial a la economía estadounidense al aumentar la demanda de dólares, habilitando la continua emisión de papel moneda que eventualmente sería vendido a Argentina, esto no está exento de peligros. El riesgo de un mayor endeudamiento para el país sudamericano es una sombra constante en este escenario. La acumulación de deuda resultante de esta relación interdependiente podría precipitar una eventual y catastrófica quiebra financiera para Argentina. Yo creo que nadie, yo creo que nadie desea eso para Argentina. Creo que nadie lo desea eso para Argentina. O sea, que sí que es cierto que evidentemente, o sea, mientras que esté debiendo dinero este disque presidente, y me da igual que haya sido de él la deuda como el de la anterior, o como el de la anterior, o de la anterior, me da igual, en resumidas cuentas es el presidente, es el que debe esa deuda como tal, a otros países, presidente, gobierno, como lo queráis llamar, me da igual. Se debe un dinero y hay que pagarlo, independientemente que sea del que vino de detrás o el de adelante, me da igual, hay que pagarlo. Entonces, yo creo que se puede poner la cosa, perdón de la palabra, muy jodida, si no se hace algo antes. O sea, si no se hace algo antes, se puede poner la cosa muy, muy, muy mal. Descadenando una serie de consecuencias nefastas para su estabilidad económica a largo plazo. Al mismo tiempo, la especulación sobre las posibles acciones de China agrega un elemento de intriga y preocupación. Existe la amenaza latente de que implementen un paquete de sanciones que, de materializarse, tendrían un impacto devastador en la economía liderada por Javier Maili si éste decide romper relaciones bilaterales con el gigante asiático. La influencia de China en la economía argentina se torna un tema de debate y reflexión, dejando abiertas interrogantes sobre la verdadera magnitud de su capacidad para aplicar sanciones económicas que asfixien las operaciones financieras de Maili y, por ende, del país en su conjunto. Estas incógnitas sumergen a Argentina en una encrucijada geopolítica compleja y llena de riesgos, donde las decisiones estratégicas pueden tener consecuencias de gran alcance y repercutir no sólo en la estabilidad económica interna, sino también en sus relaciones internacionales con actores globales de peso como Estados Unidos y China. Por otro lado, comparar la situación económica de Argentina con la de México resulta interesante. Pues no, no resulta interesante, la verdad, porque ¿cómo vas a preguntar quién tiene más dinero? O sea, México o Argentina. O sea, eso es una estupidez las cosas como son. Yo lo siento mucho, pero lo tengo que decir, ya sabéis, que yo siempre me viene a la cabeza y ¡pum! lo suelto, ¿no? Es una estupidez, es una tontería, es una pregunta de niños, ¿quién tiene más dinero? O sea, evidentemente a la vista está, ¿quién tiene más dinero? O sea, a huevo. Pero es una tontería. Mientras que Argentina enfrenta problemas significativos de deuda y discute la posibilidad de romper relaciones con México, este último ha mantenido una postura financiera sólida bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. México está llevando a cabo proyectos de infraestructura de gran envergadura, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que podrían convertirse en piezas clave del comercio mundial. Ante el posible cambio climático que afecte el paso de barcos por el Canal de Panamá, México se posiciona como una alternativa vital para el tránsito de contenedores entre China y Estados Unidos. La situación económica de Argentina ha enfrentado desafíos persistentes por diversas razones a lo largo del tiempo. Algunos de los factores clave que han contribuido a las dificultades económicas del país incluyen La trayectoria económica de Argentina ha estado marcada por una sucesión desalentadora de ciclos de crisis que han dejado una huella indeleble en su estabilidad financiera. Estos ciclos han creado una montaña de deuda externa que se ha vuelto una carga insostenible para el país. A lo largo del tiempo, estas crisis recurrentes han minado la confianza de los inversores, generando una espiral de desconfianza que ha impactado gravemente la estabilidad económica de la nación. La persistente inflación ha sido un lastre constante para Argentina. Las políticas económicas inconsistentes han contribuido en gran medida a este problema crónico. La emisión desmedida de dinero para financiar el gasto público ha sido uno de los motores de esta inflación, erosionando de manera progresiva el valor del peso argentino y creando un entorno económico volátil y poco predecible. La inestabilidad política ha sido otro factor determinante en el escenario económico argentino. Los continuos cambios en las políticas gubernamentales y la incertidumbre política resultante han sembrado dudas tanto en inversores extranjeros como en ciudadanos argentinos. Esta falta de estabilidad ha impactado negativamente en la confianza en la economía del país, desencadenando un clima de incertidumbre que ha dificultado la planificación a largo plazo y ha debilitado la confianza en el sistema financiero. La acumulación de estos problemas estructurales ha puesto a Argentina en una situación compleja y desafiante, erosionando su credibilidad económica y minando la confianza de los agentes económicos tanto nacionales como internacionales. La necesidad de soluciones integrales y sostenibles se vuelve cada vez más urgente en medio de estos desafíos persistentes que enfrenta la economía argentina. La intervención estatal en la economía, la intervención excesiva del Estado en la economía ha obstaculizado la eficiencia y el crecimiento. Medidas como los controles de precios y cambios constantes en regulaciones económicas han tenido impactos negativos. Problemas estructurales Argentina ha enfrentado desafíos estructurales como deficiencias en su sistema tributario, baja productividad, corrupción y una falta de inversión en infraestructura a largo plazo que han obstaculizado su desarrollo económico sostenible. Proteccionismo y relaciones externas Las políticas proteccionistas en el comercio exterior y las relaciones diplomáticas tensas con algunos países también han afectado la economía argentina, limitando oportunidades de crecimiento y acceso a mercados internacionales. Estos factores combinados han creado un entorno económico complejo y desafiante para Argentina que ha luchado por encontrar una estabilidad económica sostenible a lo largo de los años. Los problemas económicos del país son multifacéticos y requieren soluciones integrales y a largo plazo para lograr un crecimiento estable y sostenible. En cambio, la economía de México ha experimentado algunos aspectos positivos y ha logrado ciertos avances debido a varios factores clave. Estabilidad macroeconómica México ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica con políticas fiscales y monetarias prudentes, lo que ha contribuido a mantener la inflación bajo control y a generar cierta confianza en los mercados financieros. Apertura económica y acuerdos comerciales El país ha sido proactivo en la promoción del libre comercio y la firma de acuerdos comerciales estratégicos. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMQ, ha sido fundamental para la economía mexicana al proporcionar acceso a mercados ampliados y oportunidades de inversión. Crecimiento de la industria manufacturera México ha desarrollado una sólida industria manufacturera, siendo un destino atractivo para la inversión extranjera debido a su mano de obra calificada y costos competitivos. Remesas y sectores de exportación Las remesas provenientes de mexicanos que trabajan en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, han sido una fuente crucial de ingresos para muchas familias mexicanas y han contribuido al crecimiento económico. Además, la diversificación de los sectores de exportación, que van más allá de las materias primas, ha fortalecido la economía. Política económica estable A pesar de ciertas controversias y desafíos políticos, México ha mantenido cierta estabilidad en sus políticas económicas, lo que ha brindado cierta certeza a los inversores y empresarios. Proyectos de infraestructura El país ha estado desarrollando proyectos de infraestructura de gran envergadura, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que se espera impulsen el desarrollo económico y el comercio en la región. Sin embargo, es importante señalar que la economía mexicana también enfrenta desafíos, como la desigualdad económica, la corrupción, la violencia y la necesidad de mejorar la educación y la capacitación laboral para su fuerza laboral. Bueno, lo que viene siendo que hay en todos los países, sabidos y por haber, ¿vale? Todo lo que acaba de decir, todo eso está en todos los países. O sea, hay que luchar a diario por todo lo que ha dicho de solo México. En todos los países existe eso y en todos los países hay que luchar a diario para eso. A pesar de sus logros, México aún tiene áreas donde puede mejorar para asegurar un crecimiento económico más equitativo y sostenible. En resumen, las decisiones económicas y políticas de Argentina y su relación con potencias mundiales como Estados Unidos y China pueden tener consecuencias profundas. Mientras tanto, México parece estar trazando un camino diferente y más estable en su desarrollo económico y proyectos de infraestructura a gran escala. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? O sea, ¿qué podemos decir? Pues es un cuarto de lo mismo, ¿no? O sea, ya creo que no lo ha explicado bien. Yo creo que, que al fin y al cabo, siempre es hablar de lo mismo. Al fin y al cabo, siempre es hablar de algo que siempre lo tenemos ahí presente hasta que no se solucione el tema vamos a estar y vamos a seguir hablando de lo mismo. Porque yo creo que lo que tendríamos que mirar también es un poquito de intención por parte del disque presidente de Argentina para querer mejorar un poco ya no la situación de Argentina porque ya estamos diciendo, o sea, yo no estoy diciendo que no la quiera mejorar, pero mejorar las relaciones externas con otros países para que los otros países le echen una mano de cierta manera en cuanto les pase cualquier movida que les pase, ¿no? O sea, entonces, claro, pues evidentemente México está cansado de hacer lo mismo y que nunca, pues, le correspondan, ¿no? Evidentemente, porque México también sabemos que ha pedido muchas veces, pero lo ha pagado y ha pagado absolutamente todo, ¿no? O sea, y da igual que sea del presidente anterior o del anterior, me da lo mismo, ¿vale? Siempre lo ha pagado. Que existe aún deuda, pues como en todos los países, pero que la está pagando, evidentemente que la está pagando, pero es que este disque presidente de Argentina lo único que ha sabido decir es que no va a pagar a nadie y que no va, o sea, de que va, pues, a saco, pues, a lo que pueda destruir, o sea, literal. Y sé que ha despedido a muchísimas personas, sé que lo están pagando los más vulnerables, que son las personas mayores y los niños, o sea, y todas esas cosas no se pueden permitir. Entonces, creo que podríamos verle un poquito de esperanza a la hora de decir, pues, lo pagaré, pero lo pagaré poco a poco y como pueda, ¿no? Y dices, bueno, pues le vemos un poquito de esperanza y dices, bueno, pues tiene la intención de, pero es que ni eso le vemos, no le vemos ni eso. Así que nada, amores. Yo no sé qué pensaréis vosotros de este tema. La verdad es que un poco como que todo el mundo está como que viendo pues qué está ocurriendo con este tema, no, a ver si de alguna vez se soluciona ya, no, porque estamos ya pues como que un poco ya como diciendo, vale, no, o sea, ponte las pilas y la verdad es que soluciona algo, no, soluciona algo y empieza por devolver lo que debes, no, por ejemplo. Amores, dejarme en comentarios que os ha parecido, recordar seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y la plataforma Morada. Os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, os quiero mil. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Chao.